Hoy Jalisco, el municipio de Tomatlán, se despertó con bloqueos, narco bloqueos, con quema de vehículos y con una balacera que dejó como saldo un muerto. Fue al menos una persona muerta, tres vehículos que resultaron quemados después de un enfrentamiento entre elementos de la marina y presuntos delincuentes del municipio de Tomatlán, Jalisco. Hay que recordar que en este municipio se presume que pudiera estar escondido Nemesio Oseguera Cervantes. Es un área, no solamente allí, pero toda esta zona es una de las guaridas de los refugios que utiliza Nemesio Oseguera, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con lo que está publicado en Cuadratín, este enfrentamiento se registró en una zona dominada por el propio cártel durante la mañana de este jueves. El intercambio de disparos entre marinos y los hombres armados provocó la muerte de un presunto delincuente en el cruce de Melchorocampo y Allende. Luego de este enfrentamiento, los hombres armados se dirigieron a tres distintos puntos del municipio para bloquear la entrada y la salida del mismo, para impedir obviamente que la marina entrara a la guarida del mencho, en donde quemaron vehículos, atravesaron estos en la carretera para que los vehículos de la marina no pudieran pasar. Ya para estos momentos, la zona del enfrentamiento y los bloqueos que se realizaron en este operativo coordinado entre la marina, el ejército y la policía federal, para dar con los presuntos delincuentes, pues parece ser que se controló. Ya las carreteras están libres, pero pues queda ahí, más violencia en el estado de Jalisco, van por el mencho, escucharon bien, ejército, marina, policía federal, y pues bueno, iba a decir que las policías estatales y locales, pero es casi casi un hecho que estas trabajan para el mencho. También, en algunos casos, la policía federal, se acuerdan ustedes de aquel famoso video donde le hablaban a Delta 1, y es que el mencho tiene cooptada completamente la zona, y es difícil confiar que no haya una fuerza de seguridad que no trabaje para él. Todo esto, obviamente, bajo la atenta mirada del que todavía es jefe del cártel del gobierno allá, Aristóteles Sandoval, que indudablemente también sabe dónde se encuentra el mencho, e indudablemente también sabe que si agarran al mencho probablemente suelte la sopa. Por eso, él no se mete, no hace nada, no lo toca. Entre más libre esté el mencho, para él mucho mejor. Afortunadamente, no pasó a más. Esta persona que falleció después del enfrentamiento es un presunto delincuente. No hay heridos, no hay población civil afectada a no ser los que no pudieron viajar, los que no pudieron cruzar por estas carreteras que bloquearon el día de hoy. ¡Gracias!